El tema central de mi tesis fue la traducción automática no supervisada y para explicar cómo funciona un traductor automático no supervisado conviene primero entender cómo funciona un traductor convencional y bueno la cuestión es que los traductores convencionales son sistemas supervisados que toman como entrada traducciones ya existentes hechas por un humano y de alguna manera aprenden los patrones existentes en estas traducciones y de esta manera pues dado un texto nuevo que no han visto antes pues son capaces de traducirlo pues generalizando los patrones aprendidos previamente en cambio la traducción automática no supervisada es un nuevo paradigma que desarrollamos en nuestra tesis donde no partimos de traducciones ya existentes sino de textos monolingües independientes en dos idiomas es como para explicarlo como si a una persona le diéramos pues un montón de libros en un idioma y otro montón de libros distintos en otro idioma y le dijésemos pues que tiene que aprender a traducir entre entre ambos idiomas para una persona pero sería una tarea muy difícil pero bueno en nuestra tesis pues fuimos los primeros en mostrar resultados positivos en este problema en condiciones estándares sí de hecho el aprendizaje no supervisado es cada vez más más importante dentro del mundo del aprendizaje automático y la inteligencia artificial en general pero tenemos que entender que el hecho de que no haya una supervisión humana no significa necesariamente en que la máquina aprenda de la nada no de hecho una técnica muy muy usada y que también empleamos de alguna manera en en este trabajo es la de la self supervision que se dice en inglés o la auto supervisión donde digamos es la máquina misma la que genera la señal de supervisión por ejemplo en el caso de la traducción automática la traducción es un problema dual podemos decir no tiene una propia cíclica de que básicamente si nosotros partimos de un idioma traducimos un texto a otro idioma luego volvemos a traducirlo al idioma original esperamos pues reconstruir algo obtener algo parecido al texto original no entonces basándonos en esta propiedad no podemos construir dos dos sistemas que traducen en direcciones opuestas y que se van alimentando mutuamente lo cierto es que la investigación en la traducción automática se ha centrado sobre todo en textos prácticos y sobre todo en especial en en textos periodísticos y bueno lógicamente traducir texto literario pues puede resultar más difícil pero en ese escenario sí que pues en los últimos años se han dado avances muy importantes y hay trabajos de investigación digamos serios que ha mostrado incluso resultados super humanos siempre en condiciones muy concretas es decir traducciones que serían incluso mejores que la de un humano un tractor humano profesional esto claro hay que cogerlo con con pinzas con mucho cuidado no creo que la traducción automática sea un problema resuelto ni mucho menos creo que estamos todavía muy lejos de ello pero sí que se están dando grandes grandes avances y no creo que pues en un principio tenga por qué ser un problema imposible aunque bueno creo que tenemos un trabajo mucho trabajo todavía por delante sí creo que a veces nos hacemos este tipo de preguntas con un cierto miedo a que las máquinas nos vayan a quitar el trabajo y yo creo que si miramos atrás pues en la historia ha habido muchos trabajos que han quedado obsoletos con el tiempo y bueno pues eso no es algo malo ni mucho menos así es como avanza la humanidad y bueno creo que es en un futuro no somos capaces de automatizar pues más y más trabajos en y gracias a eso pues podemos vivir bien trabajando pues menos horas o menos días a la semana pues eso sería algo algo fantástico no lógicamente pues yo también traerá consigo pues cambios muy profundos no en nuestra sociedad y en la economía y será pues un trabajo de todos pues trabajar o luchar para que esos cambios sean beneficiosos para todo el mundo y no únicamente para unos pocos privilegiados pero bueno creo que en un principio pues es positivo no todo esto supone quizá un impulso no para seguir adelante lo cierto es que me siento pues un privilegiado creo que he tenido mucha suerte en mi carrera investigadora hasta ahora pero en general pues creo que el sistema científico que tenemos trata bastante mal al talento que tiene y creo que todo investigador y creo que todo investigador en algún momento pues ha llegado hasta tal punto su desesperación que quizá tenga la tentación de dejarlo todo y dedicarse a otra cosa y en ese sentido pues cuando uno ve que el trabajo de uno pues también es valorado pues siempre es un impulso para seguir adelante ¿no?